Determinan 22 alcaldes del PRD y 2 del PT no firmar el acuerdo para la implementación del mando policial unificado por considerar que no existen las condiciones para aplicar en Michoacán este modelo que resta atribuciones a los presidentes municipales. No tenemos prisa, esto la federación y el estado pareciera que se está cocinando el vapor, pareciera que hay prisa que va encaminado a una fotografía, por lo tanto creemos prudente y lo hemos decidido que no vamos a la firma del convenio. Tras una reunión privada a la que asistieron 22 de los 29 ediles del PRD y 2 del PT, resolvieron que solo los alcaldes de Lázaro Cárdenas, Nuevo Urecho, Yurecuaro y Turicato firmarán el convenio por encabezar casos especiales en los que la federación tiene el mando policial desde hace meses. No es que sea una conveniencia, es que ellos atraviesan por casos que son especiales, no van a firmar el convenio como se estipuló tampoco, se le van a adecuar propuestas que han sido vertidas el día de hoy aquí. Tras reunión con los alcaldes de su partido, el dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, expresó su apoyo hacia los funcionarios locales. Nosotros lo que hemos determinado es respaldar a los propios alcaldes de nuestra fracción, sino que han decidido el día de hoy. Los ediles que conforman la izquierda michoacana entregarán a las autoridades estatales y federales el documento que señala puntualmente la negativa de ir con este convenio, cuyo rechazo principal es originado por lo contemplado en el Fondo 4, que señala que todos los recursos materiales y económicos, tanto de seguridad pública municipal, protección civil y bomberos, pasan a ser operadas por el gobierno del estado, porque su reina en concreto, precisaron. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.